... ...Vitaldent les ofrece este programa. Riviera 11 patrocina este espacio. Ven esas imágenes, escuchan ese sonido, son ustedes los que han hablado, ha hablado Málaga, Málaga ha tirado del carro en el momento más complicado casi de la historia reciente del Málaga Club de Fútbol y aquí estamos para analizarlo en 101 Televisión y esperemos estar a la altura de la afición blanquiazul. Síganos, que empezamos. Pues muy buenas noches, bienvenidos un lunes más a 100 Televisión, esto es Aria Malaguista, les hemos echado muchísimo de menos en esta semana, pero espero que también hayan disfrutado de la magnífica programación de esta casa ligada con la Semana Santa y con todo lo que tiene a ver con el mundo de las cofradías de esta ciudad y de esta provincia. Los vellos de punta todavía, es difícil desprenderse todavía de la emoción que se pudo vivir en los prolegómenos del partido contra el Cartagena durante y también después y como teníamos tantas ganas de fútbol, tantas ganas de contar alegría y llevamos tanto el lunes sin poder estar aquí, pues hoy tenemos un programa de máxima categoría. Vamos a hablar con Febas y con David Larrubia si las tecnologías nos lo permiten, pero antes en esta mesa permítame presentarle a dos auténticos referentes del balompié malagueño como son Juanito Gutiérrez, buenas noches. Hola, buenas noches. Me alegro de tenerte aquí otra vez, gracias por venir y en mejor situación de lo que has venido últimamente. Bueno, todavía no es buena, pero está claro que parece que el equipo va cogiendo esa senda para poder salir de esta situación que ninguno esperábamos. Totalmente. Y a su derecha sentado, don Antonio Montero Nene, míster, maestro. Hola, muy buenas tardes. Gracias por haber venido también este lunes, teníamos muchas ganas de tenerte. Te he escuchado hoy la Masterclass en Canal Subradio y no se puede analizar mejor el fútbol que tú, Antonio. Bueno, en realidad hacemos lo que podemos y lo que vemos, que estamos viendo, que va cambiando la cosa evidentemente y para mejor, ¿no? No sé si es tarde, ¿no? Pero la verdad que ahora sí te hace sentir un poquito de más ilusión y creer más en lo que todos esperamos que suceda, que es que se quede en la división que estamos. Ojalá sea así, Antonio Gallardo, Diario Az. Buenas noches, Félix. Vamos abandonando un poco la trinchera del pesimismo. Seguimos dentro, pero al menos brilla de otra manera el sol. Claro, a lo que decía el míster, ¿no? Antes tú, el razonamiento primero que se le diría es, ¿a quién este equipo no es capaz de ganar la Nadia? ¿Dónde va a ganar este equipo? ¿A quién le va a ganar? Ahora ya, pues si miras y dices, bueno, se puede ganar, ¿no? Se le puede hincar el diente. De hecho, ha ganado tres partidos de cuatro y dos consecutivos que creo que hacía año y medio. Desde aquel de José Alberto, que ganó a Tenerife y Las Palmas. Sí, hace año y medio. O sea que ahí es un buen ejemplo de la situación y la travesilla que estamos pasando. Absolutamente. Y señor Mariano Gales, 101 Televisión. ¿Qué tal, Félix? Muy buenas noches. Lo viviste todo de pe a pa allí en el mismo estadio y de los mejores momentos, me imagino, que ha vivido mucho tiempo, al menos por parte de la gente. Hombre, sin duda, ¿no? Por parte de la afición, ese recibimiento, cómo apretaron los más de 25.000 malaguistas que se trasladaron hasta la avenida Martirico para seguir apoyando los suyos, a pesar de que estábamos a ocho puntos antes de arrancar y fue muy emocionante, muy emotivo, pero fue una auténtica montaña rusa de emociones, con ese descuento, ese penalti que finalmente no fue. Ahora más que nunca parece viable, pero claro, todavía te queda mucho, mucho que remar. Pues sí, eso lo vamos a ir analizando durante este programa, pero antes, Mariano, creo que tenemos la crónica calentita, ¿no? Sí, hoy tenemos crónica, Félix, porque el partido, como bien saben, se disputó el domingo, estamos dentro de las 24 horas y, ¿por qué no? Hoy vamos a regocijarnos un poco en ese triunfo del Málaga Club de Fútbol. Vamos con la crónica. El Málaga Club de Fútbol se reengancha matemáticamente a la salvación después de imponerse al Cartagena por 1-0 gracias al solitario tanto de Chavarría. El recibimiento por parte de la afición alentó a un Málaga que salió decidido a por el triunfo. Pues esos momentos finales fueron, vamos, de absoluto infarto. Había un gran desconcierto porque tampoco se entendía muy bien qué estaba señalando el colegiado, no había quien le arrebatase el balón de las manos a los futbolistas del Cartagena y parecía casi que se iba a dar por hecho ese penalti, que hubiese sido un jarro de agua fría que, por suerte, no se señaló, no hay que lamentarlo. Ahora hablaremos un poquito más de eso, pero claro, ya con la primera pincelada, más o menos, pues podemos convenir casi todos en que se puede. Poderse se puede, pero sigue siendo igual de complejo. Han dado un par de pasitos, pero todavía el Málaga sigue muy lejos de los 50 puntos y las jornadas que quedan son muy poquitas. Prácticamente no tiene margen de error, se podría permitir como mucho un tropiezo en las jornadas que quedan, ¿no es bonito? Bueno, yo creo que con 48 estaríamos justos, dependeríamos mucho de los demás equipos. Puede ser que te libres con 48, en este caso sería ganar 4, pero yo creo que mínimo falta algo más. Es cierto que en la última jornada también puede haber algún equipo que te sume 2 de 18 o 1 de 18, ¿por qué no? Pero está claro que ahora mismo el margen es poco. Pelliceri mismo ayer en la rueda de prensa lo decía, hemos ganado, estamos contentos, pero sigue estando muy difícil y esa es la realidad. Porque vamos a esta semana a Lugo, que parece que está medio descendido, pero es difícil ganar allí. En segundas no hay ningún partido fácil, tenemos un desplazamiento a Vitoria a la vez, con equipo que está jugando por el ascenso. El mismo Mirandés en casa va a ser un partido de garaperro. Hay mucho que remar, pero está claro que hay menos que remar que hace dos semanas. Y, Míster, sobre todo es importante que al final el triunfo es lo que alimenta, es lo que cuenta, pero también te sirve para que tu idea, sobre todo como entrenador, se refuerce y haya más convencimiento por parte de los futbolistas en qué es el modo. Yo pienso que ahora es cuando el futbolista se ha dado cuenta a lo que tiene que jugar en segunda división. Había jugadores y hay jugadores con muchísima calidad, atesoran mucha calidad. Ahí no lo vamos a discutir, pero la suficiencia no te lleva a que esa calidad la pueda transmitir en el terreno de juego. Y eso le ha ocurrido a muchos jugadores buenos que tiene el Málaga. Han jugado con mucha suficiencia. Yo soy superior y yo toco y toco. No, aquí no siempre, como se suele decir, no siempre gana el mejor. Gana el que mejor compite, ¿no? Y el Málaga ahora está compitiendo de verdad. Y esos jugadores, pues se han puesto el mono de faena y han dicho, no, no, yo soy igual que el otro. Tengo que meter piernas, yo tengo que ir a balones divididos. Yo tengo que ganar esa batalla que hay individual de uno y otro. Y ahora se están ganando. ¿Se está jugando no tan bonito? Pues evidentemente que sí, que no es tan bonito. El partido de ayer no fue bonito, el Málaga le hizo un partido feo a un equipo superior, para mí. Que nadie se moleste, pero para mí el otro equipo, el Cartagena es superior al Málaga. Pero el Málaga le metió la intensidad, le metió la concentración, ese trabajo de no dar una pelota por perdida. Entonces, amigo, eso te llevó al triunfo. Y eso tenía que haber ocurrido hace mucho tiempo, porque esta categoría exige jugar así. Pero hay algunos que no le entraban en la cabeza, algunos jugadores, estoy hablando, algunos jugadores que no le entraban en la cabeza. Y ha costado, pues eso, el tiempo que hemos perdido. Lo venimos diciendo mucho tiempo, que durante esta temporada el gran problema del Málaga es que no era pragmático, tenía su identidad y se aferraba a ello. En el momento en el que hemos visto a un Málaga más camaleónico, que sabe adaptarse más a las circunstancias, a los equipos rivales. Por ejemplo, no es el mismo Málaga la primera media hora que en el segundo tiempo. Por ejemplo, ya no solo por el físico, sino por el planteamiento. El Málaga sale del minuto uno a por todas, buscando e intentando ser profundo, apoyándose en Chavarría. Y en el momento en el que tiene que recular, recula. Anteriormente seguíamos tocando, seguíamos abusando de posesión. Y también es importante el mensaje de Pellicer, que haya calado, que haya generado esa unión que se nos contaba que había antes y que ahora sí que es palpable. Ahora sí que se ve como cada jugador lucha por el compañero, como cada jugador intenta dar el máximo de su rendimiento. Y aún así, todavía seguimos teniendo esos errores groseros que nos podían haber costado más de un susto. Yo creo que ahí es donde también tenemos que poner un poco el foco, porque los partidos son completos. Hemos visto que se van a 100 minutos Gallardo y que algunos de los errores que durante la temporada le han pesado mucho equipo y le han costado muchos resultados, aunque esta vez no están cayendo en contra, sí se producen algunos. Algunos despistes, algunos errores en las entregas en zonas donde no se deben producir. Hombre, a ver, hay dos jugadas ayer que son, la de Esteban Burgo al filo del descanso y sobre todo la última vez casi, es tremendo. Es tremendo, porque hace un penalti clarísimo, escandaloso. El árbitro tarda, creo que no tarda ni medio segundo en pitar el penalti. La suerte es que, bueno, lo que tú decías, antes todos los detalles nos restaban y ahora, pues el otro día, el árbitro a la Ponferradina todavía están preguntando por qué anula un gol en el 94. Bueno, esos detalles que al Málaga le han perjudicado en otros momentos, ahora le están viniendo de cara, pero esos errores no puedes hacer esos regalos todos los partidos, porque así no vas a ganar las cinco victorias que necesitas. Y lo deis casi es para hacérselo mirar, esa jugada en concreto. Ese medio pasito de Daskovic, que está un poquito más cerca de su portería, igual estábamos hablando de Rubén Yáñez como un héroe o de un desastre provocado por un error, que es impropio de un futbolista de estas alturas y que no es el primero, ni el segundo, ni el tercero. Llevamos todo el año así. Vamos por partes. ¿Para ti era roja o era amarilla lo de Hamburgo? Para mí es roja. Es cierto que queda todavía mucha distancia hasta la portería, es cierto que este Hamburgo podía haber recuperado esa posición o casi podía haber llegado, pero si lo vemos en la otra parte del campo, para mí hubiera sido roja y es roja. Lo que no entiendo es por qué la hace, porque él mismo tiene que darse cuenta que quedan 40 metros para llegar a la portería y le hubiera dado tiempo a poder recortar. El jugador necesita una conducción muy larga para llegar, pero para mí es roja. Y yo estoy con Antonio. El Málaga durante la temporada ha hecho cosas buenas, pero también yo creo que es de los equipos de la categoría que más se equivoca. Y eso sigue pasando. Ayer hubo dos errores que te cambian el partido. Hoy estamos celebrando la victoria, como no queda otra, pero si analiza el partido fríamente, el Málaga ayer lo normal es que no lo hubiera ganado. El Cartagena tiene dos ocasiones muy claras, tiene la expulsión que para mí es expulsión y luego lo del penalti no lo voy a contar porque parte de un fuera de juego y ya ahí se anula. Pero aún así no tiene sentido ese error de escaseo, cuando había sido para mí uno de los mejores del partido. Si seguimos con esta continuación de errores, es imposible que nos dé ganar. Podemos ganar esta vez porque nos ha sonreído el VAR o la suerte, pero lógico que el siguiente partido no te pase. ¿Míster, para ti? Para mí fue una jugada de roja también, porque la frenada con la pelota es de una forma de un futbolista juvenil. Yo pienso que o no lo adivinó bien o vio que había mucha distancia, que le iban a ganar en carrera y demás, pero ahí nos perdonaron parte del encuentro. Yo siempre utilizo el rasero, de que si hubiese sido en contra yo hubiese pedido la cartulina roja porque entiendo que es cartulina roja, una acción sin ánimo de disputar el balón, cortar el balón premeditadamente, pero a mí lo que me sorprende es que aún así el propio Esteban Burgos lo hace tan tranquilo y transmite serenidad de que él estaba convencido que en ningún momento podía pasarle por la cabeza el que fuera cartulina roja. Y yo creo que por el movimiento a la hora de sacar la tarjeta, en ese trayecto, desde que la mano después del silbato se va al bolsillo, ahí el colegiado duda si enseñarla o no. Y yo diría que en otra altura de la temporada, con el Málaga sin jugarse el descenso, porque es cierto que estamos recibiendo el beneplácito arbitral en los últimos partidos, recuerdo por ejemplo la expulsión a Villalba en el último encuentro como local, que podía haber sido o no, otro par de acciones que podía haber sido, en noviembre Esteban Burgos hubiese terminado en la calle. Ahora creo que ya no interesa tanto que el Málaga... Y a los 30 minutos de la segunda mitad, Silvia, en vez de hacerlo en ese minuto, lo hace a los 30 minutos de la segunda mitad va a la calle. Yo voy a disquepar, yo voy a disquepar, a ver, es una jugada que si te sacan la roja no tienes argumentos, no puedes ir en busca del árbitro, es decir, ve a virar al bar, pero claro, el balón es largo, está a 50 metros de la portería y otro allí, y el futbolista no tiene el balón controlado, un futbolista que es aéreo, como decía Juan, el balón tiene que votar, lo tiene que controlar y lo tiene que conducir. O sea, tú has sido defensa, lo sabes mejor que yo, y tú has sido entrenador. Yo creo que el futbolista no hubiera llegado a la frontal del área mano a mano plácidamente a encarar al portero, hubiera tenido más problemas. Una jugada así, tan lejos, y el balón en el aire, porque si lo tienes controlado, o barras de suelo que no necesitas control, todavía. Yo creo que es, aceptando el debate, yo sinceramente creo que es más amarilla que roja. Si cambiamos las camisetas, pediríamos la roja, sí, pero bueno, intentando ser objetivos, diría, bueno, si es amarilla, pues tampoco puedes decir nada. Yo lo veo más amarilla que roja, sinceramente, independientemente de las camisetas. Yo no sé si servirá para algo no elevar quejas a los estamentos que dirigen el futbol, pero desde que el Málaga se quejó, ha tenido algo más de respeto en algunos arbitrajes de lo que había tenido en el resto del curso. Ya si queremos ver causalidad o correlación de hechos, ya lo dejamos a gusto de cada uno. Y después la de casi que es un disparate, es verdad que no cuenta, porque es como cuando uno falla o mete el gol ya después del fuera de juego, ya nada de lo que pase o de lo que suceda es importante, pero fueron dos momentos en los que se congeló el corazón del estadio. Creo que el que más enmudeció fue el de Burgos, creo, ¿no, Mariano? El que más enmudeció al personal. Pero la angustia de esos minutos finales, no sé, igual desde el sufrimiento también es una buena forma, ¿no? Cuando tú estás tan abajo, Juanito, me acuerdo de aquel año con Tapia, cuando él coge el testigo de Manzano, que al principio se gana a trompicones un poco, alrededor de una idea y la victoria hace que esa idea se vaya redondeando, ¿no? Sí, está claro, pasa que ahora queda mucho menos margen. Tapia cuando coge ese equipo, quedaba último partido, primera vuelta y luego toda la segunda vuelta. Ahora quedan seis partidos, quedaban siete partidos ayer. Lo que está claro es que los puntos y las victorias, pues más cara todo lo demás y hace que los jugadores empiezan a creer. No olvidemos que hace dos semanas estábamos a diez, ahora estamos a cinco. Eso quiera que no, ¿por qué no dentro de tres semanas haber recortado esos cinco? Todo es posible, en el fútbol hemos visto de todo. Es cierto que ahora partimos con una desventaja, si viniéramos de estar empatados a punto y de pronto estuviéramos a menos cinco, pues estaríamos diciendo que estamos descendidos. Sin embargo, como venimos de menos diez, decimos que estamos a menos cinco, pensamos que estamos cerca. Al final, como siempre se ha dicho, es un estado de ánimo y el estado de ánimo del Málaga pues tiene la flecha hacia arriba y eso hace también que te acompañe la suerte, que la confianza vuelva al jugador, eso mejora todo. La afición se lo cree porque es la principal y la que demostró ayer llenando el campo que se lo cree y yo creo que ahora mismo lo que es el aura que hay alrededor del equipo es buena. Pero el domingo empieza otro partido y ahí no vale lo que has hecho anteriormente. Si ganamos, seguimos teniendo posibilidades y es lo que tenemos que ganar, ganar y ganar y no nos queda el problema ese, que tenemos tan poco margen, a lo mejor faltan todavía 20 jornadas, pues ninguno dudaríamos que el Málaga va a salir. Pero que no tan poca es lo que nos hace dudar. Bueno, vamos a hablar de nombres propios y para ello vamos a elegir al MVP del partido, que este me hace especial ilusión. Pues a mí me gustaron varios jugadores, me fascinó sobre todo Ramón Enrique, pero bueno, aquí cada uno que elija. Mister, ¿para ti quién fue el mejor hombre del Málaga? Si se puede descartar cada uno. Para mí, lo que hizo Ramón Enrique en el centro de campo, me gustó muchísimo. Lo que hace también el lateral izquierdo que tiene el Málaga, Cristian, es también de MVP, porque son jugadores que lo están dando todos y curiosamente son de la cantera. Pero entre esos dos jugadores hay Chavarría. Chavarría es un jugador que asimila lo que está pasando en el terreno de juego, ese ambiente que hay ahora tan fuerte, esa presión tan grande, lo asimila tan pronto que cuando empieza la batalla, ¿os acordáis del cabezazo? Cuando se lo da Alcalá en la basada. Él sabe que va a dar de cabeza con Alcalá, él lo sabe, pero a él le dice, esto son las credenciales, esto es lo que va a ocurrir aquí hoy, esta es la guerra que va a tener conmigo. Y el otro dice, aquí estamos ya. Ese jugador también para mí forma parte de los tres que te he dicho. El orden, por su posición y tal, Ramón que intervino más y además le da el juego. Ha perdido ese juego que tenía, que no le beneficiaba tanto de balón de seguridad. La trae una vez y otra vez tan reiterativo y ahora ya juega con más verticalidad, pero toca, sale, vuelve a tocarse, vuelve a ofrecer y eso es un alivio, eso son soluciones para el que tiene la pelota. Y esas soluciones las presta un jugador así, además lo hace fácil, lo hace todo fácil. Lo he dicho hoy y lo vuelvo a repetir, lo que decía Cruz, el fútbol no es tan difícil, lo difícil es hacerlo fácil y él lo hace fácil, un fenómeno. ¿Para ti, Juan, quién fue el mejor? Para mí, Chavarría. Yo creo que al final en todo lo que hace es saca partido, hay jugadas donde no participa pero he hecho con el contrario para que aquel compañero reciba el balón y luego porque el gol es lo que nos da las victorias. Es cierto que Ramón estuvo a muy buen nivel, creo que Ramón va de menos a más. No nos sorprende a los que lo conocemos porque sabemos que es un jugador un poco diésel y necesitaba esos 3-4 partidos para coger confianza. Acordar al primer partido que juega así titulado, creo que fue Las Palmas, y en el minuto 50 se le vio por las cámaras, no puedo más, y ya poco a poco ha ido a más a nivel físico, a nivel técnico ya tenía sus condiciones y en el momento que el físico le está dando, pues está haciendo muy buenos partidos. Pero me tengo que declinar por Chavarría porque yo creo que el gol es lo que te da al final la victoria y él está teniendo esa suerte y aparte, no esa suerte porque es el jugador que quizá más lo busca, más se mueve, ofrece más soluciones en ataque. Ayer vimos que Pellicet lo coloca en banda izquierda en vez de en banda derecha, el motivo es que Iván Marto, el lateral izquierdo del Cartagena, es un central reconvertido y va mejor de cabeza que Calero y por eso lo sitúa ahí, Pellicet creo que por eso lo sitúa ahí, y al final es un jugador que te da muchas soluciones. Rubén Castro es el gol, pero te da soluciones dentro del área, Chavarría te da muchas soluciones fuera para los saques de puerta, buscarlo a él, para muchas situaciones del equipo, entonces yo creo que fue el jugador más destacado. Yo coincido con vosotros, tanto en Chavarría como por ejemplo Ramón, pero me voy a quedar con el míster, yo creo que el cambio fundamental del Málaga de Pellicer viene a raíz de la regularidad de Ramón, es decir, desde que Ramón se ha hecho con el centro del campo del Málaga, el Málaga juega mejor, juega más fácil, está más acertado, es capaz de superar a rivales de mucha más entidad, porque no hay que olvidar que por ejemplo en el partido ante Las Palmas, el Málaga desaparece en el momento en el que Ramón sale del terreno de juego y se nota ese bajón, y yo creo que también anímicamente le vienen bien estas faenas que está realizando, no solo en el coso de Martírico, sino también lejos de la propia Rosaleda, y me quedo con Ramón porque es uno de los grandes artifices de la era Pellicer. Señor Gallardo. Yo coincido, aunque los dos grandes destacados del partido sean Ramón y Chavarría, lógicamente, y yo quizás si tengo que elegir uno, quizás también me quedaría con Ramón, a un reconocido, como ha dicho Juan, todas las virtudes, y eso que le da Chavarría, la lástima que es un futbolista, que es que le da un partido así y después juega dos, tres con continuidad y lo perdemos, así lleva siendo desde que llegó. Y ayer se va a tocar en el gemelo y habrá que esperar a ver qué dice el Málaga, pero Pellicer en la rueda de prensa decía que bueno, esperemos que no sea mucho, me da pánico, porque es verdad que es un futbolista que no ha tenido esa regularidad de suerte en el Málaga, pero ahora mismo lleva tres goles en cuatro jornadas, si no me equivoco, tres goles además clave, goles que valen puntos, goles que valen partidos, y es un futbolista que a día de hoy es muy, muy necesario, porque Fransol no está teniendo confianza, no está teniendo suerte, no está sumando apenas, el Loren está desaparecido y ahora mismo a día de hoy es un futbolista imprescindible para el Málaga, así que esperemos y crucemos los dedos para que lo del gemelo sea simplemente un tironcito, un tironcito no, un tironcito me quiere decir que es una pequeña que se le haya subido el gemelo, del desgaste del partido, el calambre y no vaya más, esperemos. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo, son dos futbolistas que al equipo le han ayudado a dar un salto, lo que decía Juan de Emparejalo con Calero, ahí es donde cargó más el juego el Málaga, sobre todo en la primera media hora, estaba constantemente buscando por la izquierda con el factor ese de Chavarría, pero aprovechando que esté aquí el míster me gustaría también hablar de Cristian, porque como eres un amante de lo técnico. Sí, 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 bueno pues para mí es un jugador que reúne las condiciones técnicas enormes, no sé, son casos aislados que pasan en el fútbol, se lo lleva al Granada, el Granada no lo ve tan bien y tal, y luego reaparece aquí con 21 años y te demuestra la calidad que tiene, es un futbolista, aparte de que ha sido capaz de meterle en la cabeza el míster, de que tiene que defender bien y tal, ya ese sentido de la anticipación, esa orientación en las marcas, ese perfil lo está asimilando en defensa, pero es que cuando van a ataque es que el balón que te pone es un balón, un balón que es que es medio gol, es medio gol porque le golpea muy bien, arma la pierna rapidísimamente, es un futbolista de fácil desplazamiento de balón, luego se perfila muy bien a la hora de centrar, es difícil, el otro día le contabilicé un solo error de balones que centra desde el lateral y se le van por lo alto de la portería, y es porque siempre la cadera, o sea el pie de apoyo lo pone en la dirección donde quiere poner el balón, y en el fútbol el balón lo dirige el pie que no golpea precisamente, según tú pongas el pie, según la cadera, si yo pongo el pie mirando allá, la cadera mira allí, tengo que meterle rosca, y él lo hace perfectamente, le mete una pequeña rosca hacia afuera, y ayer concretamente en la jugada del gol me habían preguntado, es que le tira a puerta, no, no, le tira a puerta nada, él pone el pie de tal forma que el balón vuelva al campo, y lo que pasa es que vuelve con mucha potencia, y de ahí que el gol le pegue a Chavarría y entre de esa forma, pero él puso el balón perfectamente para devolverlo al campo, no tira a la gol. Pero parecido mucho mejor, ¿no? Es un balón que viene tan alto... Sí, muy difícil, un balón muy difícil, porque hace el gesto técnico fenomenal, es que se perfila muy bien, es que hay jugadores que golpean más porque están mal perfilados, y eso son cosas de infantiles, de juveniles, de trabajarlo, y este pues lo tiene muy bien asumido, y es raro verle de fallar, y luego cuando le golpea a balón parado, ya ni qué decir tiene, ¿no? Lo pone donde quiere, cuántos goles ha hecho, ha hecho dos goles él, pero y lo que ha dado, jugador que no contábamos con él, no sabía dónde estaba, estábamos buscando lateral y mira dónde estaba, por eso siempre hay que mirar al cerca y después mirar al lejos, ¿no? Viene como extremo, pero es que viene del recativo Granada, no jugando mucho, no siendo muy protagonista, empezó en el filial, y empezó como suplente en el filial, en los primeros con nada. No era titularísimo, sí, verdad que jugaba, pero no era titularísimo. En el filial, y mira lo que es el fútbol, y sube como extremo, mete un gol al minuto, a los dos minutos de jugar el prepartido, creo que fue, ¿no? Un tiro de fuera del área, no recuerdo el rival, y ahora ya no es extremo, ya es lateral, y cada partido es mejor, y además está siendo uno de los mejores futbolistas, con diferencia de la temporada. Dos goles de la asistencia, ¿no? Además me sorprende mucho, porque siempre sorprende más el que llega que el que está, y este es de los que llega, entonces el que está ya está marcado. También creo que le beneficia mucho el sistema de Pellicer, tanto a él como a Delmas, son jugadores que su principal defecto, o bueno, su mayor virtud es el ataque, y en defensa tienen algunas lagunas más, y jugando con tres centrales por detrás, pues se ven más beneficiados. Buena cobertura, ¿verdad? Está claro, pero yo creo que es la sorpresa de la temporada, y para mí junto a Yáñez, yo creo que están siendo los dos mejores jugadores del año. Seguramente sea así. Se nos acaba este bloque. A la vuelta vamos a intentar hablar con Feo, vamos a hacer una pausa. Tenemos patrocinador nuevo, San Miguel 00. Toma Gallardo, tú que estás ahora con el deporte, yo te voy a dejar una aquí para... Están buenísimas, las tostadas 00 están muy buenas. Para que te refresques ahora un poquito en la pausa publicitaria, y ustedes no se parten de la pantalla, ya sabéis que nos podéis seguir también a través de nuestro canal de YouTube, de nuestra web 101tv.es, si no os podéis vernos a través de la TTT. Así que nada, una pausita que se os va a hacer tan corta como se nos va a hacer a nosotros esta 00 de San Miguel, y volvemos aquí en 101 Televisión. Pues ya estamos de vuelta en área malaguista, con esta mesa de lujo, con Antonio Montero Nene, Juanito, Mariano Nogal y Antonio Gallardo, y sumamos a través de videoconferencia a uno de los futbolistas más destacados del Málaga, Alay Feba, buenas noches. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bien, y contentos de poder tenerte después de haber superado estos dos últimos partidos que eran tan importantes para vosotros, y agradecerte que en tu día de descanso hayas sacado un huequecito para atendernos a nosotros. ¿Cómo te encuentras, Alex? Bien, 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 normalmente después de victoria sienta mejor el día de descanso y la siguiente semana, y nada, descansando hoy para volver mañana al Lío que nos espera una semana también larga. ¿Qué sentiste cuando ibas en ese autobús o encontraste ese recibimiento, Alex? Sobre todo responsabilidad, porque al final tenemos mucha gente detrás, mucha gente emocionada y ves que tienes que darlo todo por ellos porque al final llevas un escudo, llevas una gente detrás y solo por eso ya te sientes un poco responsable de tener que darlo todo y bueno, por suerte pues salió bien y disfrutamos y sufrimos todos juntos. ¿Qué hacíais dentro de ese autobús? ¿También golpeabais las lunas de dentro hacia afuera? Sí, bueno, cada uno al final creo que va en el carácter de la persona, otros miran, otros graban, otros se vienen también arriba, bueno, un poco de todo. Te vemos sonreír un poquito más de lo que te vemos en el campo y se agradece también, ¿eh? Te lo habrán dicho alguna vez, ¿no? Que estás siempre muy mosqueado. Sí, 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 bueno, yo creo que este año estamos perdiendo años de vida a todos, pero bueno, como te digo, una semana después de victoria pues es más amena y más, bueno, en la situación en la que estamos que bueno, parece que estamos vivos y que tenemos intención de sacarlo y en eso estamos. Parece que está funcionando bastante bien esa nueva fórmula en el centro del campo contigo, con Ramón y con Villalba, que tampoco es muy usual en segunda, ¿no? Hacerlo con, lo que suele decir, con jugones, ¿no? Sí, bueno, jugones, pero yo creo que al final tanto, bueno, Ramón como Frank como yo somos jugadores que trabajamos mucho, que recorremos muchos kilómetros también durante el partido. A lo mejor a veces solo se ve, ¿no? El fútbol con balón, pero bueno, al final creo que sin balón también somos jugadores que trabajamos bastante. ¿Qué os dijo ayer Pellicer cuando llegó a ese vestuario? Bueno, creo que lo que dijo era el tema motivacional, al final poco había que decir, ¿no? Viendo a la gente era más calmarnos porque estábamos que nos subíamos por las paredes, es una situación bonita pero a la vez difícil porque tienes que controlar mucho las emociones, son partidos de mucha tensión que a lo mejor no estás tan fluido, ¿no? Como en otra circunstancia a lo mejor estarías, pero bueno, el transcurrir de la temporada nos ha llevado a esto. Antonio Gallardo, no sé qué hacerle con una preguntita a Leis. Sí, claro, yo quería preguntarle, antes que nada, darle las gracias por este ratito y la bienvenida a las buenas noches. Y yo quería preguntarle, bueno, para mucha gente, o sea, hemos sido muy pesimistas viendo la situación del equipo y la desventaja que tenía, había momentos en los que prácticamente solo el equipo y esa afición irreducible creían en ese ya mítico y manido, pero bonito, si se puede, ¿qué les diría? ¿Por qué tenemos la gente más escéptica, los que todavía lo ven muy difícil, cómo nos convencéis? ¿Por qué tenemos que creer en ese si se puede y por qué se va a salvar el Málaga esta temporada? Bueno, yo no tengo que convencer a nadie tampoco, cada uno es libre de pensar lo que quiera, mientras los que estamos ahí dentro trabajando ahí día a día lo tengamos claro y sepamos el rumbo donde llevarlo, creo que es suficiente y el que quiera subirse al carro como la gente lo está, pues nosotros encantados y nos viene mejor, para que la gente nos apoye y sigue siendo muy difícil porque hay que ganar muchos partidos, pero bueno, tenemos que seguir en la dinámica de creer, del día a día hacer lo que estamos haciendo y con trabajo. ¿Pero cuáles son esos argumentos? Porque claro, uno no cree por nada, por ciencia infusa, evidentemente uno cree por algo, en base a unos argumentos. ¿Cuáles son los principales argumentos? Sí, más que creer, bueno, creer, responsabilidad, al final tenemos mucha gente detrás y solo por ellos pues tenemos que luchar, que intentarlo, pocas veces en los jugadores que estuvimos ayer pues hemos vivido situaciones como las del bus de ayer, lo bonitas que son y solo por la afición y por la dinámica del equipo pues tenemos que creer, creo que la dinámica es muy buena, de los últimos cuatro hemos ganado tres, lástima el partido de Andorra que bueno, es un partido muy complicado porque es un partido que necesitas ganar, vas arriba, contra lo mejor el rival, que es más difícil de presionarle arriba porque juegan muy bien y bueno, menos ese partido creo que desde desde las palmas estamos jugando muy bien. ¿Aleís siempre ha existido ese convencimiento o en algún momento el equipo vio que no cuadraban los números? Hombre, los números hace tiempo que son muy complicados, la verdad, la situación es así, lo dije después del Villarreal B, no podemos fallar, o sea, cada partido que ahora pierdas puntos es una bala menos, nosotros tenemos que ir a ganar todos los partidos, sí que es verdad que después del Racing pues la situación se puso muy complicada, las cosas como son y después teníamos un calendario complicado, yendo a las palmas, minuto dos o tres creo que las palmas vas perdiendo de un penalti y bueno, dice de la fuerza y de la personalidad que está teniendo el equipo, ¿no? Que aún así pues seguimos intentándolo, en Andorra hacemos un mal partido y al siguiente partido hacemos un gran partido en Villarreal y esta semana igual contra el Cartagena, bueno, creo que la dinámica es buena. Señor Nogale, si tiene usted alguna pregunta. ¿Qué tal? Aleís, muy buenas, me alegro verte, por supuesto, la enhorabuena por ese triunfo de ayer, pero te quiero preguntar en qué porcentaje le está dejando la cabeza jugar a Aleix Febas, ¿no? Está siendo una temporada complicada, en lo cualitativo sí que está siendo de los destacados, pero es verdad que en lo cuantitativo a lo mejor no estás sumando tanto como en la temporada pasada, ¿cómo te está afectando a ti personalmente también todo lo que está girando en torno al club? Bueno, yo creo que como a todos es una temporada difícil, situación difícil, nunca he sido un jugador de muchos números y si se mira mi carrera, bueno, yo puedo entender todo lo que se diga, pero yo estoy muy centrado en lo mío, bueno, he tenido ocasiones donde podía a lo mejor marcar más goles o asistir más, pero bueno, yo me he creado con otras cosas y yo creo que los entrenadores también, cuando al final desde que llegó han pasado cuatro entrenadores, cuando con los cuatro has jugado a pesar de, bueno, los números esos, pues a lo mejor es porque aporto otras cosas, que a lo mejor no se ven tanto, pero bueno, yo ya te digo, estoy muy contento de estar aquí, como te digo, soy el primero que quiere mejorar muchas cosas, pero estamos en la dinámica, creo que tanto yo como todos de mejorar y bueno, por esos números tanto como míos como de todo el equipo, pues a lo mejor estamos por eso en estas circunstancias. Y pero en lo psicológico, Aleix, ¿cómo ha sido este casi calvario que es verdad que todavía continúa? Hombre, pues el jodido sobre todo semanas de, porque llevamos toda la temporada en descenso, te da miedo hasta salir a comer o salir a cenar con tu pareja, por el que dirán o porque a lo mejor te sientes hasta mal, de poder ser un poco feliz, pero bueno, esto es el fútbol, este año se está dando así y escudos como el del Mara que tiene una mucha repercusión, pues es lo que conlleva tanto para bien como para mal y creo que el meternos tan pronto en una situación así, creo que casi lo que la dinámica nos ha mantenido ahí, si hubiésemos empezado a lo mejor de diferente manera, pues a lo mejor no estaríamos ahora como estamos, pero ya no se puede remediar y como te digo, ha sido un año difícil tanto para mí como para todos a nivel psicológico porque no es fácil, es algo que a lo mejor no te esperabas, llevamos todo el año allí y las semanas se hacen duras, está claro, sobre todo cuando tienes una derrota pues son duras. Aleix, ¿qué hubo o qué os ha dado Pellicer que no hubo antes con Pepe o con Pablo Guedes? No sé, al final cada entrenador es un mundo, los tres son muy diferentes, bueno, ahora con Pellicer pues estamos jugando con un sistema completamente diferente, con tres atrás y bueno, por lo que se está viendo pues el equipo lo está cogiendo muy bien, la defensa pues estábamos muy bien en defensa, nos crean poco, así que es verdad que bueno, ayer hay dos acciones, una la de cabeza y otra más, pero bueno, creo que el equipo está defendiendo muy bien, estamos muy juntos sobre todo cuando presionamos arriba vamos todos juntos, estamos muy cortos, sin espacios, entre líneas y estamos, si nos superan creo que también las vueltas son muy buenas, nos ponemos otra vez juntos muy rápido y creo que en eso hemos ganado mucho, en equipo junto, tanto estés arriba, en situación intermedia o atrás, creo que ahí hemos ganado mucho. Es curioso, ¿no? Porque era el sistema que más trabajasteis en verano, ¿no? Sí, 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 sí que es verdad que con Pablo con Guede parecía que se iba a ser el sistema, bueno, toda la pretemporada lo trabajamos, como digo, al final los resultados y el fútbol es así de resultadista, primer partido en Burgos jugamos con ese sistema que hacemos toda la pretemporada y no va bien y ya se cambia el sistema, no volvemos a jugar con cinco, bueno, sí, creo que contra el Levante en el campo del Levante con Pepe Mel volvemos a jugar con cinco y no sale mal del todo, sí que es verdad que perdemos pero hacemos un buen partido, creo, con gol anulado y todo, pero bueno, sí que es verdad que lo que tú dices, se preparó o se hizo un equipo para jugar así y bueno, Peixé también empezó jugando con cuatro y ahora el equipo está con cinco cómodos, pues la verdad que bien. Oye, con total sinceridad, tú la acción de Burgos la ves de amarilla, de roja o tienes tus dudas? Yo la veo de naranja, de naranja, si pitas amarilla yo creo que, que bueno, creo que es casi está en el otro lado y puede llegar, también hay muchos metros y si pita en roja pues a lo mejor tampoco pasa nada porque bueno, como te digo, naranja, creo que es una situación muy difícil para el árbitro porque la afición de un equipo te pedirá una cosa y la afición de la otra, otra, pero es una situación complicada, la verdad. ¿Os notáis un poco más respetado por los árbitros últimamente? Bueno, respetado no, hay veces que sí que ha sido cosa de árbitro, otras nuestras, hemos tenido muchas expulsiones esta temporada por fallos individuales o por el estamento arbitral pues tal y como está ahora con las rojas y bueno, eso a lo mejor también nos ha condenado un poco, tener ocho expulsiones en una temporada y tantos minutos y tantos partidos con uno menos pues creo que nos ha penalizado mucho. Ale, evidentemente cuando se ve la posibilidad de descenso tan cercana se empieza a hablar de futuro, muchos sois los que tenéis cláusulas de salida y tu nombre se ha vinculado a algunos clubes, ya por ejemplo ha salido hasta el Tenerife. ¿Tú en qué burbuja te metes tú para evitar que todo esto te llegue? No en ninguna, en la de mi casa y en la de pensar en el siguiente partido y la siguiente semana, creo que sería un error ahora que cualquier jugador y pensáramos en nuestro futuro cuando el futuro más cercano lo tenemos aquí y creo que eso nos desviaría del camino y creo que en eso la verdad que todo el equipo estamos muy unidos y muy concienciados que lo queremos sacar todos porque como te digo todos queremos estar aquí. No sé si tenéis alguna cuestión más Gallardo, Nodales o Míster si quieres hacer algún comentario a Alei. No, yo desearle mucha suerte y tengo ganas de verle de meter un pepinazo de fuera del área y verle un gol de esos que puede meter él porque tiene muchísima calidad y lo que me gustaría es verlo de enseñar más el tiro a puerta. Vale, ojalá, ojalá yo también soy el primero que quiero meter un gol de esos. Bueno, pues ojalá Alei llegue un gol de esos y signifiquen tres puntos importantes para el Málaga. Muchas gracias por habernos atendido hoy en tu día de descanso y que mañana a partir de las cinco y pico o seis de la tarde vaya todo lo mejor posible para afrontar ese partido ante el Lugo. Gracias a vosotros por el apoyo todo el año. Un abrazo. Un abrazo, Alei. Hasta luego. Pues hasta ahí la entrevista con Alei Feba le agradecemos también al Málaga que hoy nos haya podido facilitar la posibilidad de hablar con uno de los protagonistas. Es el futbolista que más minutos y que más partidos ha jugado del equipo como él ha destacado con distintos técnicos y eso nunca es casualidad. Sí, también creo que para él está siendo un año difícil porque he sacado mucho el tema de los números pero si analizamos casi toda o gran parte de la temporada ha jugado por fuera. Yo creo que no es un jugador que tenga más allá de que tenga una buena conducción y de vez en cuando pueda parecer que tiene un buen drible. Yo creo que no es un perfil de jugador para jugar por fuera. No tiene uno contra uno para irse de un lateral como no lo hemos de diblar por dentro que de diblar por fuera. Eso el míster lo sabe mejor que yo. Y yo creo que se le ha hecho un flaco favor a él. El equipo en ese momento no tenía extremo y ha jugado muchas veces por fuera. Ahí su rendimiento ha bajado. En el momento que está por dentro yo creo que su rendimiento está como el del equipo en auge. Me da la sensación que si tiene un palmo más de altura y tres kilos más juega en primera división Antonio. En el campo donde quiera. No estoy de acuerdo contigo ahí. Por la estatura entonces ya Iniesta no hubiese jugado nunca al fútbol. Pero por el tamaño para hacer el despliegue está haciendo dos tines y vueltas. Pero es un jugador que está demostrando fortaleza. Yo siempre al futbolista lo catalogo por el talento. A mí que sea muy grande y tal. Mira, yo me gustaría que esto estuviese en la estatura de Juan. Pero con talento todavía mucho mejor. Estábamos hablando antes afuera de micrófonos de un futbolista de segunda A que no lo vamos a nombrar que tiene talla, tiene talento y juega en el centro campo. Es lo que habíamos comentado antes. Pero que sí, es un futbolista que a mí me está gustando el trabajo que está realizando. La verdad que está jugando, además está dando un trabajo de fortaleza como que ahí coincido con Juan que ya está mucho tiempo jugando por banda y por banda le ha costado muchísimo trabajo. Sin embargo, cuando está jugando por dentro él tiene toque, desmarque, es un jugador hábil, es pequeñito, es hábil y como todo tiene el centro de la verdad bajito pues se mueve bastante bien. Ahora está disfrutando un poco, bueno, disfrutando, entre comillas. Disfrutando no estamos ninguno. Bueno, vamos a ver si el equipo sigue disfrutando, entre comillas, ante el Lugo y para analizar qué nos puede esperar en el Ancho Carro y ante Quiense en frente al Málaga tenemos a nuestro David Dóniga que también regresa hoy. Buenas noches, David. Buenas noches, Félix. Buenas noches a todos. El Málaga visita el próximo domingo el Ancho Carro ante un Lugo que desde que Íñigo Vélez se hizo con el puesto no ha ganado. Con empate, empate, derrota, empate, empate, derrota la secuencia de los últimos seis partidos. Pese a todo nos vamos a encontrar un rival complicado. El sábado se lo puso muy difícil al Oviedo. Controlo el partido prácticamente desde el gol del empate hasta que el Oviedo marcó el de la victoria y esperamos un equipo que se juegue a la última opción de mantenerse en segunda división prácticamente en matemática. Vamos a ver la estructura de la organización defensiva del equipo. Vamos a ver cómo atacan y a ver si el Málaga puede hacerse con los tres puntos el próximo domingo. Empezamos con la alineación como cada semana. Desde que llegó Íñigo Vélez ha cambiado el sistema de juego a un 5-3-2. Ese 5-3-2 se ha ido añadiendo futbolistas para encontrar a los que actualmente parece que encajan más en ese sistema. Xavi Torres jugando de central entre los dos centrales habituales que son Patic y Rodríguez de portero Wally que va a repetir. Pero con Xavi Torres en el medio de la defensa consigue un mayor control de juego y una mejor salida de balón en ese primer tercio. Loureiro y Andoni López van a repetir como laterales seguramente y en el medio del campo junto a Marc Carbó hemos encontrado alineaciones con tres medios centros con dos medios centros puede que acompañen los mismos que la semana pasada hacen y señé a Carbó pero puede que entren otros jugadores que han entrado como Clavería o Gui en la línea de ataque intervinieron Javier Avilés y Baena puede que Moyano entre a formar parte de esa dupla o de un tercer delantero que como veremos fue algo que utilizó en partidos en casa en la siguiente imagen vamos a empezar a ver la organización defensiva del equipo como presionan en el saque de meta ese marcaje prácticamente mano a mano con los laterales como vemos intentando que los laterales opuestos no reciban puede ser una opción vimos como también el Málaga usó una alternativa en saque de meta para atraer rival y saltar líneas de presión si eso se da puede que nos encontremos con esta estructura pero lo más normal es que no presionen a no ser que vayan perdiendo en la siguiente imagen podemos ver como realmente es la situación de 5-3-2 o 5-2-3 la que más nos vamos a encontrar con un equipo replegado en medio campo esperando a que el rival con un balón en campo propio se equivoque esto es lo que decíamos anteriormente Moyano entró en el último partido contra el Tenerife como uno de esos tres puntas dejando solo dos medios centros eso genera como vemos en imagen un espacio interesante para aprovechar en las zonas laterales y somos capaces de como hizo el Tenerife fijar a los laterales a la línea defensiva ese espacio puede ser aprovechado por los propios laterales del equipo o por jugadores interiores vemos otra situación que se dio el sábado pasado con el Oviedo y que nos podemos encontrar como una de las claves de lo que el Lugo busca cerrar esa línea ese carril interior para que los centrales rivales tengan que jugar por fuera y es ahí donde saltan que vemos en la imagen abajo el lateral derecho Loreiro como sale a interceptar un balón que juega al central con el lateral opuesto y en esta ocasión en minuto 51 el Lugo robó y consiguió un contraataque que pudo convertirse en el gol que le pondría por delante siempre hacemos un detalle de balón parado hoy vamos a hablar del córner en la siguiente imagen vemos la acumulación de futbolistas dentro del área defienden con todos en las flechas hemos destacado jugadores libres a los cuales se les puede sacar de zona bien con bloqueos o bien llevando jugadores al saque en corto si no va a ser complicado rematar en una defensa tan poblada particularmente entiendo que es más interesante generar espacios libres de zonas de ataque libres de marca bien llevándonos futbolistas a zonas alejadas de las zonas que llamamos calientes del área o bien con bloqueos o sacando jugadores con saques en corto y atrayendo hacia afuera una vez visto esto vamos a ver la organización y la estructuración defensiva del equipo ofensiva del equipo ese 5-3-2 no difiere en ataque puede que los laterales tengan un recorrido muy amplio pero en inicio viene a recibir y eso permite como vemos en la siguiente imagen que en el primer tercio de campo podamos hacer una presión más arriesgada puesto que en segundas líneas o en la línea tras la presión rival no encontramos una superior numérica excesiva por eso este planteamiento dejarles sacar si vamos a ir apretar arriba el saque de meta puede que juegue en largo para motivarles a que saquen en corto darles algo de distancia algo de metros partir de tres cuartos y ahí que los centrales sobre todo con Xavi Torres juegue hacia afuera para partir de ahí esa presión lateral a lateral como vemos en la imagen y prácticamente marcajes al hombre medio centro con medio centro rival para que los puntas puedan orientar la presión y desde ahí cerrar la vuelta y poder robar o conseguir una segunda jugada siguiente imagen vamos con otro detalle importante una clave de Lugo en esa búsqueda del juego combinativo que a veces no tiene por qué ser importante para ellos porque también juegan en largo sin ningún problema ante situaciones de presión sí que aparece esta situación en la que un punta viene a recibir para que entre líneas poder dejar de cara y saltar a ese tercer hombre que sería el lateral que está alumbrado por el foco esta situación es un problema si el jugador en este caso el número 19 del Tenerife como vemos en la imagen queda entre dos aguas ni va a presionar porque ya está presionado al central ni queda por dentro tapando el pase interior ni ofrece fuera en este caso vemos como el delantero rival atrae al central y que el interior al no tapar opción deja libre ese lateral esta es una de las claves que doy y donde podemos entender que si evitamos esta situación solo tendrán opciones de jugar en largo para terminar los dos goles que recibió el Lugo esta semana en Oviedo paralelismo situaciones por banda derecha del Oviedo banda izquierda del Lugo situaciones no de un centro de llegar y poner sino una segunda jugada una situación de amago y jugar hacia atrás o de amago recorte y en un segundo intento poner el balón lo destacable aquí que tenemos seis futbolistas del Lugo dentro del área contra solo tres del Oviedo y remate al del Oviedo básicamente porque el equipo lucense en defensa se hunde en línea de borde del área pequeña solo mira balón no atienden las marcas no hay toque no hay control del jugador que entra desde segunda línea y esa anticipación en este caso le ocasionó el primer gol si vemos en la siguiente imagen pasó algo parecido el equipo por banda derecha un recorte en ese primer recorte la defensa del Lugo se hunde y esos ocho o prácticamente siete jugadores perdón que están dentro del área mirando balón nadie mira a las marcas y con solo tres futbolistas en zonas de remate son capaces de meter el 2-1 un detalle para tener en cuenta muchos detalles en general para tener en cuenta de este partido que no va a ser nada sencillo y que esperemos que sea una victoria del Málaga y que pueda seguir en esa trayectoria ascendiente que viene teniendo en estas últimas jornadas estupendo David muchísimas gracias por tu colaboración toda la semana para darnos un poquito más de claridad también de cómo va a ser el próximo encuentro un Lugo que va a llegar con muy poquitas opciones por no decir ninguna ya porque las matemáticas te sujetan pero claro si el milagro del Málaga es casi imposible imagínense el del colista pero va a ser un partido que va contra su oposición no creo que el Lugo vaya a arreglar nada tiramos del ejemplo más claro porque es tan tan evidente y tan cantoso como se puede decir las dos últimas jornadas del Alcorcón del año pasado pero que no es una cosa aislada es una cosa que se ha visto durante muchos años también hemos visto a un Nubancia hacer cuarenta y pico puntos en una primera vuelta y descender cuando estaba mirando más a primera que otra cosa hay muchos resultados posibles después intervienen los árbitros además en este fútbol del VAR en lo que no se sabe qué bien que es una expulsión qué es una mano de roja cuál no cuándo va a entrar de oficio cuándo el árbitro va a acudir a verlo todo hay que ponerlo un poco en cuarentena y no se puede dar nada por hecho pero claro evidentemente si el Málaga tiene alguna opción de permanencia pasa para empezar por dar por sumado los seis puntos del Ibiza y los del Lugo eso es para empezar es decir el Mirandé y la Pumferradina todavía son rivales directos que tienen en otra película pero esos dos Gallardo no hay negocio hay lo que tú decías de la segunda yo estoy totalmente de acuerdo pero estaba repasando los últimos partidos de Lugo en casa Lugo 0 Zaragoza 0 Lugo 1 Racing de Santander 1 Lugo 0 Tenerife 0 el otro día en Oviedo se quedan con 10 y lo tienen al Oviedo aquí hasta el final a ver el problema es que el Lugo no gana un partido desde yo que sé cuándo pero que si te empatan es casi como si te lo ganan a día de hoy un empate llevamos con la cantinera mucho tiempo pero que es verdad que un punto en Lugo tal y como está la situación es del todo insuficiente pero cuidado que aquí ya se da por de hecho nos come la pulia nos come la pulia así que otra Sanmiguel 0-0 hace una pausita breve y volvemos en área malaguista que vamos a hablar también con David Larrubia uno de los canteranos de oro que está cedido este año en el Mérida de Primera Federación precisamente nada no vuelte tarde pues ya estamos de vuelta encaramos la recta final de este área malaguista de hoy y vamos a darle paso directamente desde Mérida a David Larrubia muy buenas noches amigo muy buenas ¿qué tal? pues encantado de verte y felices por saber que te están saliendo las cosas y que vienes de un doblete cuidado sí, sí la verdad que sí que este año pues estoy teniendo una buena temporada y y los dos goles del domingo pues muy contentos por hacer números que también es lo que es muy importante y bueno disfrutando lo que me queda aquí ¿cómo te está tratando Mérida? pues Mérida desde que llegué me está tratando de una manera increíble creo que desde el primer momento que llegué me acogieron y tanto los compañeros como la oficina me ayudaron un montón y bueno estoy muy agradecido a ellos cuéntanos un poquito cómo es esa primera federación pues la verdad que me sorprendió el nivel que hay creo que hay jugadores que tienen niveles de sobra para estar en segunda o en primera incluso y bueno la verdad que en mi grupo por ejemplo creo que hay muchos equipos que que son equipos grandes como el Depo o el Alcorcón que creo que pues están ahí arriba y bueno creo que un fútbol vistoso y la verdad que me está gustando mucho la categoría y tu primera experiencia fuera del Málaga como la como la estás valorando como lo estás sintiendo te sientes más profesional que antes sí yo creo que sí que creo que que me fui siendo un niño de allí de Málaga y aunque sigo siendo joven creo que este año me ha ayudado mucho para crecer y madurar en tanto lo futbolístico como lo personal esto de vivir solo que nunca lo había hecho y y bueno creo que que me ha servido un montón bueno no serías el primer cantenero del Málaga que después de alguna sesión regresa se asienta en el equipo y la carrera ya despega definitivamente porque conociéndote y viendo cómo tenías el cuarto decorado y y y todo tú seguirás con el Málaga entre 6 de Ceja ¿no? sí eso es lo que antes de 6 de Ceja yo lo que tenía pensado de hacer un un buen año y y volver al Málaga que es lo que siempre he querido y después pues pueden salir las cosas o no pero mi pensamiento es volver al Málaga y quedarme en el primer equipo y y es lo que quiero y a poder ser en segunda sí puede ser mucho mejor ahora hemos conseguido dos victorias seguidas y y a ver si el equipo lo saca adelante que esperemos que sí ¿ves todos los partidos? sí casi siempre lo suelo ver y lo suelo comentar con con Daniel Lorenzo aquí donde nos pilla en viaje nos ponemos en el autobús juntos y nos vemos o en el hotel y y la verdad que sí que lo suelo ver bueno y Dani que llegó en el mercado invernal que ayer le contabilizan dos asistencias también gracias a ti ¿no? porque para que la asistencia cuenta tienes que meter tú sí sí la primera yo creo que no debería contar porque eso no hace nada pero la segunda es la segunda es casi medio gol suyo y bueno Dani creo que está ahora en un nivel espectacular y bueno yo creo que también tiene muchas ganas de volver y de mostrar el jugador que es ojalá podáis venir los dos pronto y demostrarlo porque como decía antes Mister al final aquí hay algo distinto vosotros sois dos canteranos sí sí la verdad que vamos a ver porque son jugadores que merece la pena que triunfen aquí él precisamente tiene una calidad impresionante lo conozco desde que están los juveniles y es un jugador que me encanta me gustaría verlos por aquí en el equipo en segunda A donde está Cristian ahora esto y en el de malagueño Gallardo alguna pregunta para no yo sí yo sí quería saber un poco estáis haciendo una buena temporada los números son llevan cuatro cuatro goles corrígeme si no me equivoco alguna asistencia también el Málaga está monitorizando está en contacto con vosotros siguen se interesa por vuestra situación hablan a menudo con vosotros quién sí el Málaga bueno tengo constancia de que el Mérida manda informes cada semana sobre mí bueno del peso de lo que mejoro de lo que no mejoro y tal y cual y el Málaga también en navidad Manolo Gaspar habló conmigo y ahora que no está Manolo Gaspar pues Capote fue el que se puso en contacto conmigo y nada me dijo que estaba muy contento con la sesión y quisiera apretando este final de temporada que todo iba muy bien bueno pero David cómo es eso de controlar el peso porque tienes que coger kilos será ¿no? sí y de no coger grasa que eso es lo peor es lo peligroso ¿no? sí sí pero por lo demás bien Mariano Nogales ahí tienes al crack que tú le has narrado unos cuantos partidos hombre ya veis unos cuantos goles por supuesto incluso en la consecución del título de juveniles también en ese partido ante el Betis en la Rosaleda pero yo le quería preguntar David porque has dicho que te ha acogido tanto el público como los compañeros te han acogido de forma fantástica pero me gustaría saber ¿no? ¿qué te ha parecido eso de por momentos ser un ídolo de masas que incluso se ha paseado por la televisión extremeña cumpliendo los sueños de algunos niños ¿no? imagino que te acordarías cuando tú lo eras y lo bonito que es eso ¿no? Sí la verdad que aquí en Mérida no me esperaba que me cayera así tan de pie como caí desde el principio en pretemporada ya los niños se volcaban mucho conmigo y ya después de la temporada tan buena que estamos haciendo el equipo y yo pues creo que están todos muy contentos y ahora ya hemos conseguido la salvación casi casi seguro pues ahora nada más que darle alegría a la afición y disfrutar los partidos que me quedan aquí Pues David muchísimas gracias por habernos atendido hoy que disfrutes de la experiencia que te sirva para seguir desarrollándote en tu carrera y que ojalá vuelvas al club este verano hagas la pretemporada y te quedes en el primer equipo como tantos chicos de la cantera que tenéis talento de sobra y que a veces es verdad como dice el míster no hay que ir a buscar fuera lo que se tiene en casa Pues sí muchas gracias a vosotros un placer y nada espero que nos veamos pronto y nada que sea allí en el primer equipo del Málaga Bueno ya en cuanto te vengas de Mérida te citamos aquí en plato y echamos un ratito Perfecto encantado Cuídate Muchas gracias Pues da mucha alegría ver a gente así que le va bien las cosas sobre todo porque el camino de vuelta no siempre es sencillo Yo creo que David yo creo que David fue un jugador de los que involuntariamente se le hizo daño el año de las 18 fichas ese año él era juvenil y apenas participó iba mucho convocado con el equipo Pellicer jugó poco en el primer equipo porque era muy joven era juvenil y solo jugó con el equipo de Nacho campeón jugó el final de temporada ese año yo creo que lo pasa prácticamente en blanco porque estaba en el primer equipo pero sin participar y eso yo creo que le penalizó está claro que esta cesión es un acierto para es un acierto del crudo a la decisión y de él y como todo el mundo dice yo creo que es una mili y yo estoy convencido de que el año que viene se va a quedar el primer equipo talento tiene y gente así con desparpajos extremos yo creo que quitando al escalbo son los únicos de ese corte ahora mismo en la plantilla del Málaga Lago Junior también pero de ese perfil zurdo y demás yo creo que que es un jugador con seguro con nivel para que salga en la plantilla igual que Dani Lorenzo Dani Lorenzo la rubia y tan cuando se recupere hay tres o cuatro futbolistas ahí en Ciennes que Mariano que yo creo que para lo que hemos visto en estos últimos años de otros no estaría nada mal apostar a lo mejor por ello un poquito bueno y más teniendo en cuenta jugadores por los que se ha puesto mucha carne en el asador como por ejemplo Ichan y que fíjate luego el rendimiento tan paupérrimo que ha tenido y son jugadores que como bien dice Juanito están haciendo una mil y se están preparando para el primer equipo no solo para disputar minutos sino para competir el puesto incluso quedárselo en propiedad David Larubia es un jugadorazo impresionante que le ha venido muy bien estos minutos fíjate el protagonismo en los highlights que estamos viendo cómo arranca en todo momento desde la derecha cómo se perfila busca siempre su pierna buena tiene calidad tiene gol tiene último pase un grandísimo jugador incluso como Dani Lorenzo hemos comentado fuera del micrófono que quizás fue un poco precipitado dejarle salir en invierno es verdad que lo pide él que él quiere tener los minutos pero yo viendo ahora mismo este equipo y cómo juega me parece que en el triángulo Ramón con Feba Villalba algunos minutitos de Dani Lorenzo no le sentaban mal al equipo no, pero sería difícil para jugar con los tres que están jugando ahora pero evidentemente sí el primer recambio sería él y terminaría de jugar el partido con gente casi de la misma calidad y del mismo perfil y eso es lo que lo que queremos todos pero bueno con este jugador se puede claro es lo que decir que si hay gente aquí que al final eso es un plus si te van a dar el mismo rendimiento el ser de la casa y eso vosotros lo podéis decir mejor que nadie eso es un plus eso es un extra eso es que es muy fácil Antonio como yo siempre digo primero el futbolista le pasa igual antes de mirar lejos mirar cerca si tiene la jugada aquí y a la hora de fichar igual primero miro a ver lo que hay alrededor y si no tengo lo que yo quiero pues voy a buscarlo fuera bueno hablando de talento talento todo el del mundo tiene Javier Antivero también lo tiene Ricardo Horta y son dos nombres que traemos a colación porque la semana pasada dentro de los actos que organizó el Málaga recuperó la campaña de donación de sangre y médula que con todo el tema del COVID pues ha tenido un amplio paréntesis y aparte de ser una jornada solidaria y bonita en la que la afición respondió los donantes respondieron y se repartieron mil entradas habló nuevamente el director general aparte de alentar a las masas y de mandar mensajes positivos hacia el exterior habló concretamente de dos casos particulares que son muy importantes para el desarrollo del club independientemente de la categoría porque claro son los cuatro kilos que hay hipotecados por Ontivero más los cinco cinco y medio seis ya veremos que pasan en la cámara de disputas de la FIFA cuando se termine de elevar el caso al organismo internacional con esta lucha particular con el Sporting de Braga pero ya va todo por FIFA y por los canales que cuentan de verdad Gallardo y estamos hablando casi de diez kilos se puede poner en Málaga de cero a diez si entrasen los dos pellizcos entre ocho, nueve y diez millones claro que sí evidentemente son muchos millones el partido de hoy son muchos millones de euros entonces y bueno es lo que tú dices no es una cosa que es una demanda no es una idea de una valoración una tasación de un futbolista no, no son resoluciones que en la primera ya está y en teoría FIFA según decía Quique Pérez el otro día el Villarreal ya lo ha elevado ya exactamente o sea que ahí no hay margen o te inhabilitarán y no te dejarán ni fichar ni casi ni competir así que ese dinero salvo que esta gente de Al-Shaba pierdan el norte va a llegar y en teoría pronto y lo de Horta es lo mismo si está firmado por contrato y el Málaga cuenta a su favor con la versión y las propuestas del Benfica el presidente necesita esa colaboración el Benfica es el primer interesado porque tenía una apuesta por Horta y por cabezonería bueno por cabezonería cada club hace lo que le parece en su casa uno manda como quiere pero bueno se quedaron sin la oportunidad de fichar a Horta así que el Málaga en principio cuenta con con ese testimonio favorable las aportaciones las pruebas del Benfica y tiene dos tercios de la oferta en cuestión que rondaba los 18-20 millones lo que pasa que claro de esos dos tercios del Málaga hay una parte muy importante que no sería para el Málaga pero son las cifras que tú has dicho entre 4 y 6 millones aproximadamente que si nos planteamos en el escenario de estar en segunda división es bastante dinero como para volver a construir un proyecto en teoría ganador ¿no Juan? Sí, este año también era ganador ¿no? si no calculo si no el tema es quién se lo gasta y cómo este año está claro que no ha salido como esperamos pero el presupuesto del Salar de la Liga parece que era el cuarto o quinto de la categoría el año que viene se podría volver a tener un presupuesto importante lo que se hace falta es que salga que salga bien este año pues no hemos tenido suerte en eso y estamos viviendo una pesadilla que si acaba bien y encima juntamos con este dinero para que el año que viene pues esperemos que el año que viene sí sea el definitivo y podamos ver al Málaga donde se merece es necesario que los que tomen las decisiones no sean los mismos lógicamente no sean los mismos yo insisto porque ya llevamos es que el declive del equipo y del proyecto es bueno solo hay que verlo ¿no? nos echábamos la mano a la cabeza hasta los años de primera cuando se fue a segunda pero es que el retroceso no ha parado y evidentemente hay que tomar decisiones y hay que darle un giro de tuerca si son los mismos va a pasar lo mismo y si no lo mismo un poquito mejor pero así yo creo que no vamos a volver a primera sinceramente entonces hace falta que el club tome un cambio radical en la gestión se cambian entrenadores se cambian directores deportivos se sustituyen a futbolistas en el descanso en unos meses Juanfran está aquí y ya no está todo el mundo puede salir en el fútbol el fútbol es móvil es dinámico está vivo y hoy estás aquí mañana allí pero no puede ser todo funcionariaje tiene que haber mucho más detrás de un club de fútbol y insistimos ojalá podamos traer cada lunes victorias del Málaga a esta casa hablar y recordar siempre aquella temporada del milagro que todos tenemos unas cuantas en la memoria ligadas al Málaga pero sobre todo que tiene que haber mucho propósito de enmienda tiene que haber muchos cambios y una gran reestructuración que cuidado a ver por quién pasa por qué manos pasa porque hay varias citas importantes bueno sobre todo la principal es el 21 de abril ya estamos cerca con ese recibimiento de la jueza a las partes va a escuchar a todas las partes ayuntamientos a Blue Bay y alguno más al mismo administrador para ver si varía un poco la situación que bueno no creo que sea lo que más le interesa ahora mismo al club evidentemente si ahora mismo está todo centrado en lo deportivo una movida de esta Mariano siempre inquieta y siempre causa temor por lo que puede traer con su y más con los precedentes pero teniendo en cuenta lo que dice Pellicer que a él le gusta más que esté el foco desviado de lo deportivo pero sí que es cierto que esta parte extradeportiva no le está haciendo ningún bien al club estamos en esta situación judicial por lo que se ha generado en los últimos años y lo que está claro es que la toma de decisión ahora tiene que ser totalmente distinta y de un prisma opuesto podríamos decir bueno y nuestro amigo Altani Antonio ha salido el jeque diciendo que no vende el Málaga que no se vende el Málaga que esto es su hijo que no se venden hijos bueno el otro hijo está aquí y encima no quiere vender no aporta soluciones figúrate como nos vamos a quedar yo siempre lo que estabais comentando antes los entrenadores pasamos por el Málaga y tal los jugadores igual pero hay personas ahí que se creen que están por encima del club y aquí lo más importante en la ciudad es el club es el escudo es el Málaga es los colores y los demás estamos todos de paso el escudo Antonio el escudo que es precisamente el lema del recibimiento auspiciado por Fondo Sub 1904 por la grada de animación y no creo que haya que comentar nada más recibimiento al escudo es una manera de distinguir cuál es el objetivo el frente común y la pinza que han hecho los aficionados de Málaga del Málaga para intentar aportar lo que pueden que son sus gargantas sus ánimos y su espíritu a la causa pero se distinguen de los que iban en ese autobús y de los que están de puerta hacia adentro de Martirico y eso lo tienen que saber asimilar analizar y tomar buena nota que se han perdido toneladas de credibilidad en los últimos en los últimos meses y no es para menos en fin lo que sí nos ha enseñado el Málaga recientemente es otro de esas quimeras de esos sueños que es la ciudad deportiva de Arraiganal que en su primera fase cuidado en su primera fase dicen que marchan las obras a un 65% y la nueva fecha es octubre que ya sabemos que siempre va avanzando la fecha final la entrega de llaves cada día llega un poquito más tarde todos firmamos que lleguen es más yo firmo ahora mismo si me ponen un papel dicen no va a estar en octubre pero está en diciembre te lo firmo ahora mismo porque me temo que a lo mejor en agosto a mitad de agosto pase otra cosa que nos diga que esta vez no pasemos primero de noviembre y después mitad de noviembre y mitad de noviembre es primero de diciembre a ver si tiene ya Málaga esa ciudad deportiva que es tan necesaria porque hemos hablado de muchos talentos hoy de la casa entre otros temas y es increíble que haya esa diáspora que estén repartidos y cuidado agradecimiento máximo también a clubes de la capital por todo el apoyo y por todo el soporte que le dan al Málaga pero el primer club de una capital como esta tiene que tener unas instalaciones acordes y ya no vale hablar de si el retraso por esto por lo otro el dinero alguien ya la tiene que hacer y es que está tan cerquita cuando ves ya en la visera en una grada Juan de todas maneras feliz yo no tengo datos no sé si vosotros tenéis más según la última información la academia o la ciudad deportiva es solo para el primer equipo y el filial la final fase sí ahora mismo yo que soy un enamorado un romántico con la cantera y siempre la defiendo yo creo que es un error un error gravísimo es más importante ahora mismo la ciudad deportiva para la academia que para el primer equipo yo creo que Antonio lo ha estado diciendo ha estado en multitud de equipos y todos tienen su ciudad deportiva equipos de segunda vez o de primera refa ahora y que Málaga no tenga una ciudad deportiva y tenga a los chicos jugando en campos malos no nos olvidemos porque los campos que están jugando no son buenos yo creo que sí es algo que desde el club tienen que cambiar el primer objetivo del club del Málaga tiene que ser potenciar la cantera y potenciar la cantera es llevando la ciudad deportiva para la cantera no la ciudad deportiva el primer equipo el primer equipo tiene el estadio tiene la federación tiene el anexo pero los chicos de la cantera están jugando en campos malos porque los campos de la capital de Málaga no son buenos ninguno y que hay veces que 100, 200, 300 mil euros empleados en cantera a la larga es mucho más dinero que arrimárselo a un jugador más de primera plantilla y que llevamos 10 años con este tema de la ciudad deportiva y ahora es solo para el primer equipo para el filial no sé yo creo que en ese sentido la ciudad está muy por detrás de otras ciudades de España es que es increíble yo ya no cumplo 65 ya los he cumplido yo no he conocido una ciudad deportiva si me habláis que la del Viso donde yo he entrenado ahí a infantil y a juveniles pero eso no era una ciudad deportiva eso era un campito de sésped y el otro lado que tenía el lado de tierra pero eso no es una ciudad deportiva y cualquier equipo de Andalucía hablo de Andalucía tiene ciudad deportiva Granada Almería y que se respire fútbol y que se respire fútbol también dentro pero es que vamos a seguir sin ella no nos pueden decir que va a estar dentro de 6 meses cuando es solo para el primer equipo y para el filial eso no es una ciudad deportiva por lo menos para la cantera yo en eso en lo que estoy más desacuerdo de todo lo que estoy viendo cercano al club el tema de la ciudad deportiva tiene que ser para la cantera Málaga siempre ha vivido en su cantera y va a seguir viviendo hemos visto a David Arrubia hemos hablado en Lorenzo la gente aquí está loca con Alex Calvo no podemos continuar sin ciudad deportiva pero si es que estaba la partida presupuestaria antes de CVC estaban los 4 millones de la primera fase estaba a través de la fundación que hubo mucha polémica porque Altani quería a través de la fundación disponer de ese dinero y estamos hablando de años ahora ha llegado el dinero de CVC que han entrado ya creo que casi una tercera parte más de 12 millones o no incluso bastante más entonces y cuando no es la constructora que se va es la constructora que vuelve y cuando no es la y siempre hay siempre hay dinero pero el sábado estábamos Antonio y yo viendo un partido en el campo del 26 y ya hay que dar las gracias a un club que se porta a transportar con el club pero no podemos ir a ver un infantil o un cadete a una ciudad deportiva del Málaga no podemos y por lo que vemos tampoco vamos a ir en el corto plazo ni el año que viene ni el siguiente ahora mismo no te han dicho cuándo va a estar la parte de la cantera no te lo han dicho en fin vamos a ver si se van porque todas estas cuestiones aunque parezcan aisladas al final componen un todo y todas las patitas que sostienen al Málaga son importantes hay algunas más robustas que otras otras que tienen más relevancia pero al final en un club de fútbol y más un club como este y más en una ciudad que tiene tanto talento necesita las instalaciones acordes necesita que se respire fútbol y también es una manera de seducir y de atrapar a los que pretendes cuando vienen de fuera el entorno en el que vas a meter a un chico de 14 o 15 años Juan lo miran mucho también los padres y los entornos claro y luego estamos hablando de que tenemos una fuga de jugadores claro que se nos van jugadores si no tenemos ciudad deportiva yo jugué en la Real Sociedad hace ya 15 años y había allí ya 10 campos para la cantera claro la Real Sociedad tiene una de las mejores canteras de España no tiene más talento que nosotros muchísimo menos habitantes pero si tiene una ciudad deportiva de hace 25 años aquí no tenemos ciudad deportiva los jugadores se van te viene el Villarreal te viene el Sevilla con ciudades deportivas y los chicos quieren jugar en buenos campos pues sí bueno en mejores campos va a jugar la temporada que viene el Antequera Mariano Nogales porque ya se ha consumado lo que todos veían clarísimo desde hace tiempo asciende por las vías rápidas de segunda federación a primera con equipos que habían apostado fuerte yo pensaba que el recreativo le podía plantar mucha más cara o algún yeclano y tal pero bueno solventó el trámite con el yeclano han ascendido y de momento es el segundo club de la provincia por méritos propios sí señor y pensar que hace tres temporadas estaba en tercera federación el año pasado solventan la papeleta de su estreno en segunda manteniendo la categoría y este año han dado ese paso adelante es un equipo que sabe a lo que juega que en todo momento también ha tenido esa pizquita de suerte que hay que tenerlo pero cuando tú consigues 69 puntos de en este caso 90 posibles con solo tres derrotas y seis empates quiere decir que algo muy bien estás haciendo y no es más que lo que venimos a decir cuando todo habla de fútbol cuando todo se destina al mismo objetivo suelen pasar situaciones como estas es que le ha metido 16 puntos en estos instantes al segundo clasificado del grupo 1 que es nada más y nada menos el decano del fútbol español el recreativo de Huelva pues sí y además con dos enmalaguistas allí en el centro de todo como Alberto Aguilar y Álvaro Silva que pasó del campo a la figura un poco más en los despachos y la verdad que les ha salido todo y ya que tienen esos vínculos con el malaguismo que es provincia de Málaga y que nosotros nos alegramos siempre igual que en esta afición algunas veces hay patosos y torpes y gente mal educada y lo hemos visto también en otros campos no se puede consentir esos cánticos ni generar una animadversión entre ahora mismo los dos equipos principales de la provincia de Málaga no tiene sentido esos cánticos el Antequera salió al paso pidiendo excusas en un comunicado y tomando parte de una manera muy clara de lo que tiene que ser el fútbol y esos canales de deportividad pero al mismo tiempo lo que hace es confirmar que el hecho existió que se produjeron y hay que intentar desterrar esto porque quién sabe si no va a ser el año que viene una temporada en la que haya ha tambaleado dos derbis provinciales ojalá no sea así no por la Antequera que haya hecho lo suyo y si por el Málaga porque consiga ese milagro como milagro estuvo casi a punto de tener que conseguir el malagueño que tenía el partido ganado que en prácticamente último minuto el palo que no se jugaba absolutamente nada empata el encuentro y además hace que no se juegue en los últimos minutos prácticamente nada pero una temporada en la que el filial se ha tambaleado mucho en la que por lo menos llega la última jornada que creo que tiene que llamar a cena Mariano dependiendo de de sí mismo sí pero bueno pero lo que tú dices hombre es triste al tener de los resultados que han obtenido los rivales porque hubiese sido bonito ver al malagueño no en esa puna por el ascenso directo con Marbella con Jaén con el palo y con el propio Torre del Mar va a depender de sí mismo pero hay que ganar pues sí hay que ganar nosotros hemos ganado ya pudiendo estar aquí un mes hablando del Málaga compartiendo con con Juan y con Antonio muchas gracias a los dos lo vuestro es siempre un placer porque es una masterclass continua de de lo que es este este juego dentro y fuera porque sabéis de lo que de lo que habláis Antonio Gallardo muchas gracias Mariano como siempre te seguimos viendo en esta casa en todoterreno absoluto y a ustedes que no nos fallen y si acabáis de llegar y no lo habéis visto os pasáis al Youtube que va a estar ahí donde tiene que estar en el canal de 101 Televisión Málaga hasta la semana que viene que vamos a cantar otro triunfo fíjate tú Vitaldent les ofrece este programa Riviera 11 patrocina este espacio ¿Cómo saliste? ¿Cómo saliste? ¿Cómo saliste? Gracias.